Amigos de Yo Influyo, estamos en el segundo día del Encuentro Internacional Educación, Cultura y Religión aquí en la UPAEP. Y hoy nos hace favor de regalarnos una entrevista el doctor Juan Arana de la Universidad de Sevilla. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Doctor, ¿nos pudiera ayudar a comprender mejor la diferencia entre la palabra conciencia y el concepto conciencia? Bien, la palabra conciencia y conciencia en español son prácticamente sinónimos. Si acaso la palabra conciencia implica no solamente algo que tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos, sino con nuestra acción como sujetos morales. Es decir, actuar en conciencia implica saber no solamente quién soy, sino qué debo hacer. Y en ese sentido me gusta más la palabra conciencia que la palabra conciencia, puesto que en la palabra conciencia se evita un poco ese aspecto práctico cuando creo que la persona serán los dos factores a la vez. O sea, mi conocimiento del mundo y mi propia tarea como ser que tiene que tomar decisiones morales. Doctor, y justamente utilizando la conciencia es muy fácil definir o notar la diferencia entre sujeto y objeto. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto? Claro, el problema es que todas las teorías y todas las ideologías que niegan al hombre su especificidad o tienen que negar la conciencia o tienen que decir que la conciencia es algo que también se da en los animales, sobre todo en los superiores y cosas similares. Entonces, para ahondar en la especificidad, es decir, en lo propio, en lo nuestro, en lo que no compartimos con ningún otro ser de la creación, hay que de alguna manera subrayar que todo lo que la ciencia desarrolla son objetivaciones, es decir, cosas que están frente a mí pero que no tienen ninguna interioridad propia, como, no sé, una montaña, una estrella, un ser vivo. Entonces, en el hombre se da una segunda dimensión, no solamente son objetos que podemos ver, que podemos conocer, sino que también son sujetos, es decir, sujetos que de alguna manera tienen una vida interior propia y esa vida interior propia no es posible sacarla afuera, como se pueden sacar incluso nuestras entrañas en una operación quirúrgica, pero nuestras entrañas psicológicas no se pueden sacar fuera, puesto que al sacarlas fuera mueren. Son como esas flores del campo que al arrancarlas ya les has privado lo suyo, ¿no? Entonces, eso es lo específico y lo característico y lo que, según mi convicción, aunque obviamente son cuestiones que los filósofos llevan discutiendo siglos, nos aparta, nos enfrenta a todo el resto de la creación. Por muy próximos que muchas veces veamos a los animales especialmente inteligentes, con los cuales a lo mejor tenemos una relación porque son nuestras mascotas, porque los queremos, porque nos quieren, pero de alguna manera hay algo que les falta y que nosotros en cierto modo les prestamos y es esa interioridad subjetiva que no se puede de alguna manera improvisar. Se recibe o no se recibe por parte de Dios, no hay otra alternativa. Doctor, en este contexto del diálogo entre la religión y la ciencia, ¿qué nos puede sugerir para evitar estos errores de cientificismos, por ejemplo, y pensar que solo las respuestas están en la ciencia? ¿Cómo evitar estas reducciones del ver, del saber, en busca de la verdad, claro? Sí. Bueno, yo fundamentalmente soy historiador del pensamiento y como historiador del pensamiento he podido constatar algo que a lo largo de libros y de tratados creo que no solamente es mi opinión personal, sino que cada vez es una verdad más aceptada. Y es que la ciencia no surgió de la tierra como las hierbas silvestres, ¿no? La ciencia es prácticamente al 100% una invención de autores cristianos. Y no solamente por casualidad hubo unos cristianos que inventaron la ciencia, sino que parte de su misión y de su tarea como cristianos fue desarrollar un conocimiento del mundo y plasmar ante los hombres las maravillas que Dios ha hecho. Entonces, lo que ahí se produce es una especie más bien de apartamiento, es decir, una tarea como es la científica creada por creyentes y para creyentes, en un momento determinado fue como secuestrada por no creyentes, que trataron de volver incluso la ciencia contra los que lo habían de alguna manera inventado y generado, es decir, volver la ciencia contra el espíritu religioso que le había dado origen. Y ahí creo que no solamente hay que reprocharse a estas personas que hicieron esta especie de secuestro intelectual, sino que durante una época que coincide más o menos con el fin del siglo XVIII y comienza el siglo XIX, los propios creyentes como que se retiraron a sus iglesias, a sus pequeños centros y olvidaron lo que es la tarea que el cristiano tiene que hacer, que es cristianizar el mundo y tiene que tener una responsabilidad frente a sus hermanos los hombres y no solamente frente a los correligionarios. Entonces, en ese sentido se puede decir que en España se dice, no sé si aquí, que entre todos la mataron y ella sola se murió. Es decir, la relación entre ciencia y religión que en su comienzo fue tan armoniosa, llegó un momento en que se produjo una aparente contradicción, una aparente hostilidad. Ah, bien, ha pasado una cosa muy curiosa y es que en el mismo momento en que la ciencia como que se ha independizado, incluso se ha vuelto como la religión, ha empezado a decaer, ha empezado a tener una vida cada vez más lánguida. En ese sentido, reconstruir los brazos entre ciencia y religión no solamente es favorecer a la religión, es también favorecer a la ciencia. O sea que, digamos, esta especie como de escepticismo, esta especie de desencanto, esa especie también de temor frente a la ciencia como fuente de males y no solamente de bienes, viene en buena parte de esa separación, de esa especie como de desenraizamiento de lo que habían sido sus principios. Entonces, yo creo que trabajar en pro de la, digamos, del hermanamiento, digamos, del reamigamiento de ciencia y religión, no solamente de trabajar en favor de la religión, es también trabajar en favor de la ciencia. Doctor, muchas gracias. ¿Algún mensaje final para sus amigos de México y de Yo Influyo? No, simplemente yo estoy muy contento cada vez que estoy en México. La verdad es que un español no se siente fuera de su casa, empezando por las horas de la almuerza y de la cena, que son tan parecidas en nuestros dos países, y en cambio no son las mismas en los restantes países de Latinoamérica. Entonces, un español se siente muy a gusto, muy en su casa, y realmente ustedes no hacen más que prolongar una tradición de hospitalidad, de cercanía, de camaradería, que hace que realmente que nuestros dos países, aunque sean lejanos y aunque tengan historias diferentes, de alguna manera tienen siempre puntos de encuentro. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Para Yo Influyo, Fernando Limón. Hasta la próxima. Gracias.